Buenas, Onguia Torri, bienvenidos a esta tercera entrega de mis aventuras. Yo soy Jona... Yo soy Eddie Goodplace y aquí comienza todo. Hoy, primer día, quería hablaros de las mujeres, del amor, del amor y las mujeres, las relaciones sentimentales, amorosas, relaciones sexuales, bueno, en definitiva, de hombres y mujeres, de eso creo que quería hablar. Bueno, en realidad, de lo que yo os quería hablar es de cómo conocí a mi novia, a mi mujer, a mi esposa, cómo nos encontramos y cómo nació el amor. Bueno, ya sé que imaginaréis o pensaréis que fue, que nos conocimos, en un bar o en una discoteca saliendo de marcha un fin de semana. Pues no. Nada más lejos de la realidad que eso. La verdad es que fue mucho más sencillo que todo eso. La conocí en uno de mis paseos por el bosque, de mis habituales paseos por el bosque. Allá va me un día yo, paseando por los bosques, cuando vi a una linda niñita. ¡Oh! Nada más verla, supe que tenía que acercarme a ella y conocerla. Nada más verla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Era tan linda y parecía asustada. Gracias por ver el video. Bueno, no actué de la misma manera, como es obvio. La atrapé, la amordacé y me la llevé a casa. Así es, como lo hice. Desde entonces, pues nada, hemos sido muy felices. Hemos salido por ahí, hemos ido a conciertos, hemos salido a cenar, hemos ido con los amigos. Digamos que ha sido casi como estar en el cielo. Pero no siempre es tan maravilloso y tan idílico. A veces, como decían en aquella maravillosa película, de la que ahora no me acuerdo el título, pero uno de los personajes le contaba a su mejor amigo que tenía ciertos momentos con su mujer en los que... ¿Sabes lo que hago en esos momentos? Le decía, me bajo al garaje, pongo Megadeth y rompo algo. Pues sí, yo también hago eso. Supongo que habréis pillado que... Esto era una broma, ¿no? A ver, lo único que pretendo transmitiros es que... Bueno, a las mujeres hay que tratarlas bien, quererlas, abrazarlas, mimarlas... Vivimos en unos tiempos convulsos. La gente está muy... muy... muy perdida. Y bueno, hay que ser paciente y amoroso la mayor parte del tiempo. También os diré que, bueno, uno también a veces se irrita. Tiendes a enfadarte. Pero también te diré que no hay nada que no cure cuatro horitas andando por el monte. ¿Quién dice el monte? Dice, pues no sé, por la playa, a la orilla del mar, a la vera de un río... O simplemente, perdiéndote en una gran ciudad. Yo creo que haciendo esto durante unas cuantas horitas, uno disipa todos los fantasmas. Y después ya, pues bueno, te puedes volver a casa junto a tu ser querido y... Como si nada malo hubiese pasado. Tranquilidad y buenos alimentos. Supongo que esto también puede ayudarte. ¡Ajie! ¡Ajie! Bueno, y esto es todo lo que tenía que contaros hoy. Yo soy Jonathan, yo soy Eddie Goodplace y simplemente invitaros a que sigáis la serie de mis aventuras y citaros para la próxima entrega. Un saludo y agur. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.